A nuestra camarógrafo Mr. Bato TV que nos acompaña para todo el stand de constelación que les tocó baño hoy esta noche en una noche de lluvia Vamos a bailar esta noche en la barra, está funcionando para Fantas Master Mi compadre Ojo de bola presente Ándale lunita a la pista Nada más bailes conmigo Órale República Solidera Balalinas Mr. Bato TV Todos los chulos Chamacos chinos Eres Pepito Nachis Chulos muy chulos Toda la banda de San Pablo del Monte mi compadre Todo el barrio 5 Desde San Padrón del Monte Chacarrita del Sabor 3 Amores Valeria Ana Gabriela Evelyn Amores de Sabor Hermosa Anita Lidia Renata Reina Renata Reina Gallo Chalamaris Saludos a toda la banda de los sabrositos Todos los chicos Todos los chicos siempre apoyando de César Presente la banda que manda Mieles Bricolitos Mieles Junior Chimbombol Somor Angie Colonia La Loma Guano Fantástico San Isidro Coqui Chevo Pecas Huevos Vanidosa No que no bailaba Falsa como los billetes de Tepito El taxista oficial de los Quicks El famoso malandro Llegó la banda de la Candelaria México USA Mi chamaco Pandava Jack Niño travieso La parodia Toda la banda de la Candelaria El famoso rock Hoy en su barrio Bambán Osvaldo Chino Tío Mario Raúl Martín MBK Lugas Maldita Libertad La famosa víctima Los amigos del Coliseo Esa noche los caros chicos Y toda la banda Centro de espectáculos Coliseo Donde está el tesoro El famoso caimico Una vez Mi compadre el sonido roster Chulos sin piel estrés Callequeros Ángel Becerril Margarito Vázquez Betty, Betty Unos elegidosos La hermosa Morena Giovanna Rossi Metallica Alexa Y Chaparrita La hermosa Jenny Cadena De Nueva Las Andadas La hermosa Chulis Chuli Mi amor Cheli Bichón La banda de Acuamanalat Las Galas Toda la banda De la Rusia Rorro Sacarle chancha Compadre Veda Giovanna y San Miguel Llegó la Metallica La banda de Cerrito El Papas Moreno Club Rumanuel Esa noche Grupo Anasma Producciones Calirumba Y Producciones Roger Todos los chulos Mister Rubato Ideo Chamaco Chino Erick Pepito Nachi Chulos muy chulos Bichón de las Ganas David Chicago Ese viernes se acaba la barra Frigolito Somosabi La banda de Yertas Negro Morena Giovanna Rosy Metallica Alexis Jimmy Bresa Cheli Pichón La banda de Acuamanalat Gracias La hermosa Pensaron que no íbamos a llegar Ya estamos acá Sonido California Malditos Angelitos De Cristal Gromes Somos Rosy Jimena La banda de la vaca Tonquito Ruco El famoso Flippi Julio Lucy Amigos de Barranca Onda Miguel de Guadalupe Tu que estás en las alturas Cuidame es callejero Del sabor De todas sus aventuras Mi compadre Gose Su hermosa Erika Drew Gose Omar Samantha El famoso Playboy La licenciada Lili Mañana va a llegar tarde El trabajo Mi entrenado El chino Y la nuera De oro Toda la banda De la subasta Chica Subasta Chica Gracias De la vida Gracias por ver el video.